No, güey, andamos aquí en el evento de los meteoritos Miren, miren, güey, aquí vienen estos hijos de p***, güey Mira, mira, aquí vienen, aquí vienen, güey Ok No me p***, ay, ay Cállate, cállate, cállate Güey, necesito que se vengan para acá Ey, no me tires cosas Ahí vienen Ok Ok, 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 ok ¿Por qué no les bajo la vida? ¿Por qué? Qué b***a, güey Me lleva la ch***a Odio, odio, odio que me congelen, güey Lo aborrezco, güey, con toda la p***a Alma lo odio, güey Aborrezco la congelación, güey Me lleva la ch***a, güey No, me lleva la ch***a, güey Ahí está, hijo de p***a No, güey, me tienen hasta la ch***a ya Ay, no, güey, de verdad Ay, no, güey, odio, odio, güey A ver, a ver, a ver a la ch***a Ay, no Ay, ya somos dos Pero creo que todos lo odian, güey Aborrezco la congelación, güey No me lleva la ch***a Ay, no me hagas esto Quizá hay que matar a aquel... No, es que de todos modos Da igual si lo mato, ¿no? Está lloviendo Tiene que ser Diluc, güey No Me lleva la ch***a Me lleva la ch***a Ay, no, m***a Diluc Hijos de ch***a Me tienen hasta la ch***a No, m***as, c***o, de verdad MWEEEY Y se están curando los hijos de p***a Ay, no, me lleva la... Ya somos dos Pero creo que muchos dejan de llevar a Bárbara por eso Ya que ella te moja Lo sé, güey Pero es que me cura la hija de p***o, güey A ver Güey, no me va a alcanzar, güey No, güey Pero aquí de todos ya está lloviendo Solo necesito curar, güey Solo necesito curar, güey No, güey No, güey De verdad No, güey Me tienes hasta la m***a Ay, que la m***a Ay, no, que la ch***a, güey De verdad Ya estoy hasta la m***a de esto No, güey No, m***a No traen hielo ya Güey, me tienen hasta la m***a ya, güey No, güey No, 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 no No, no, no Vaya rage Ah, Kylo Ya vi Pero son puntos de visión morados Que ves a veces Sale en la enciclopedia ¿No tienes comida? No, güey También hay pociones de resistencia al hielo Necesitas un personaje de rango, Kylo Lo sé, güey Lo sé, güey Pero es que Pues no tengo Ay, ya sé quién, güey La p***a Ay, me tienes hasta la p***a, güey Me voy a morir, güey Necesito matar a esa Aunque sea, güey No mames, güey Me va a salir, güey Ni modo, me va a salir Ay, no puede ser, güey Ya me tienen hasta lo m***o Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, güey Ahí está Me mojé otra vez Qué idiota Ay, por fin No, m***as Si entras al área de niebla Te congelas Y sufres daño Y Y Ellos viendo Güey Tengo nomás Cuatro de estos ¡Ya lo reviví! ¡Ya lo reviví! Subjeto No puedo sustituir a ese fuente No m***as Hasta que termine la p***a animación De morirse Son m***as, güey Son m***as No, 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 no Ay, quítate de aquí ¡Ya quítate! Ay, no me tienes hasta la ch***a Al p***o Al p***o que está solo Al p***o que está solo Otro 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 Otro, güey Otro P***o Vete A La No Ya volvió Esta p***a Son m***a Son dos, güey Quítate la ch***a ¡Ay, no! No voy a poder, güey No p***o Siete segundos, güey Kaino Mojas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!